Hola chicos, soy Yojelen, espero que estén muy bien. Bueno, si podrán ver, estoy despeinada porque me acabo de terminar de bañar. Ya hoy es el gran día para ir a viajar a Miami. Entonces, voy a hablar medio rápido porque esto que me dure mucho la capacidad de la tarjeta para los videos y así. Entonces, apenas son las 12.36. Entonces, a las 2 va a venir el taxi por nosotros. Entonces, ahorita, pues, mi outfit, si podrán ver, pues es una camisa de Led Zeppelin, mis tenis adidas. Y es este como tipo suéter, no suéter, pero aquí. Y mi perrita siempre cuando me cambio la vamos a dejar dos semanas, desgraciadamente. Mi perrita está muy triste. Vamos a dejarla con Leti para que la cuide. Me está esperando porque piensa que la voy a pasear y no es así. La verdad, la verdad, estoy muy sentida con mi perrita, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Casi ya nos vamos. Son unas... Es la 1.20 y algo. Primero, pedimos una camioneta para el taxi. Pero luego, mi papá tuvo que cancelarlo porque... Aparte de que estaba caro, la camioneta dejó de funcionar. Y ahora vamos a pedir un Uber. Esta es mi maleta. La verdad que está aquí. Llegamos a la de acuerdo. Así que... Ya vamos. Y ahora vamos a dejar nuestras maletas en el cosito. ¿Eso cómo se llama? En la... Báscula. Bueno, en la báscula y para que se vaya. Así. En estas. Ya dejamos las maletas. Ahora... Ya dejamos las maletas. Ahora vamos a ir por comida porque son las 3 de la tarde, creo. O dos y algo. Pues tenemos hambre. Comimos. Comí tacos. Mi hermana que me lo pica. Y comí una donut. Como de póster. Pero aún así... Estaba lleno. Estaba lleno. El lugar. Y lo bueno es que pudimos comprar los tacos rápido. Son las 3 y algo. Ya van a ser las 4. Aún faltan 2 horas para el viaje. Bueno, vamos a empezar al Chuty Free. Free. Que es muy caro, pero está muy padre. Y ya... Se me quedaban viendo los que pasamos las cosas. Fue como de... ¿Qué mira? Este chocolate es riquísimo. Bueno chicos, ya estamos entrando... ...al avión. Ya estamos entrando... ...al avión de México. Yo voy a ir hacia atrás. A mí no me gusta ir hacia atrás ni hacia adelante. No me invento. Entonces aquí ya está, me tocó la ventana, sí, ya está bajando el avión. Está muy oscuro, mejor que se encenflaba mañana, pero vamos a quedarnos en la casa de cabezas mientras. ¿A quién lo voy a regresar? Vamos a Inmigración. Bueno, ya, les digo, el viaje a Miami fue, obviamente, Miss King, sí, íbamos a ir a un crucero. Sí, de una vez pues ya les dije no. Y ahorita pues nos vamos a tardar más por las maletas, ¿sí? ¿Qué está? Qué chido esto. ¿Te parece la película de Guerra Mundial Z? Así parece el aeropuerto. Los taxis hacen muchísimo calor, literal. Estoy todo pegajoso, es solamente por estar aquí. Ya estamos pegando un taxi. O sea, hace muchísimo calor. Literal, es que bueno que no me traje esto desde México porque hace un buen de calor. Un taxi, bueno, no una femeneta. Está enorme porque hay muchos asientos. Y pues ya vamos a ir de acá. Llegamos a la casa de mi abuelita. Ahorita estoy en pijama, entonces no voy a enseñar más abajo. Ahorita les enseño a mi abuela que nos está regalando cosas. Y nosotros a ella, antes les enseño su casa. Bueno, aquí es su, bueno, su tocador. Sí, ya voy. Su tocador, su vestidor, su baño. Bueno, atrás luego les enseño por razones. Aquí es la entrada, otro baño y aquí no sé qué sea. La cocina y las aves. Que mañana, hoy, perdón. En Grabo.